¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Este día les tenemos noticias muy, muy, muy interesantes para todos ustedes Como que Apple, quizás sea que una PC Gamer El shooter que le ganó a Fortnite y a LOL en Twitch ¿Cómo puedes jugar? Con tu aliento, así es como lo escuchas, con tu aliento Así que nada, a darle con el video A ver, a ver, espérame por favor, te voy a pedir que vayas a Facebook, a mi página y me sigas, por favor Por ahí voy a sortear los lugares que faltan para el torneo Y aparte por ahí voy a denunciar cómo va a ser la dinámica Y ahí va a ser el stream Y ahí vamos a tener varias cosas Así que si quieres seguirme, si te naces seguirme, ve Y si no, también ve, porque te lo estoy ordenando Por favor, ve, te lo pido, te amo Vamos al video La primera noticia tiene que ver con que banearon a alguien más en Twitch Como es costumbre, porque Twitch le encanta banear gente Le fascina, es algo que los hace vivir, los hace sentir vivos Ahorita acaban de banear a un streamer que ya es bastante grande Y le va muy 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 bien, que se llama Exposed Él tiene 130 mil seguidores en Twitch y le va bastante bien Él hizo un sorteo en el cual, pues, obviamente estaban participando sus suscriptores Pero sin querer, durante la transmisión en vivo donde estaba haciendo el sorteo Salieron mails, nombres y hasta estados de origen de las personas que lo veían Que estaban participando en ese sorteo Lo que pasó fue que Twitch vio esto y lo baneó Él dijo que borró el video, borró los clips que salían de eso Todo lo relacionado, pero ya era demasiado tarde Twitch se había dado cuenta y le borró el canal Bueno, lo banearon por 30 días Esto está cañón porque esta persona, obviamente, depende económicamente de lo que genere en Twitch Y cuando pasa esto, cuando te banean Le cancelan las membresías a todos los que ya las tenían pagadas Les regresan su dinero y tú te quedas en ceros Él dijo que va a ser muy difícil estos días para su familia y para él Porque, pues, no tiene de dónde sacar dinero Y, pues, pobrecito, la neta, Twitch reconsidera tus cosas, tus políticas Sabes que no lo hizo, pues, por joder a los suscriptores o algo No sé, o sea, es muy difícil este tipo de temas, tratarlos Ya estamos en un mundo mierda Esta vez no voy a hacer ningún chiste para el siguiente enchufe dorado Porque hizo algo muy bueno y algo que me parece bastante bueno Y nos dice lo siguiente A mi padre le detectaron cáncer y quería que, mediante Instagram por tus stories Con un hashtag creado por ti, me etiqueten para que mi padre lo vea Muchas gracias Pues bueno, lo voy a hacer este día que estoy grabando este video para ti Lo voy a poner, señor Daniel, pues, espero que todo salga muy bien Que usted sabe que la vida sigue adelante Que la lucha no lo va a tumbar aquí Esto es un paso más en su camino Usted todavía tiene mucha vida por delante Tiene su familia y creo que lo va a hacer perfecto Y va a salir adelante Aquí tenemos un ejemplo de alguien que pudo seguir Que es Santi y que le dio cáncer y lo pasó Fue difícil, sí, pero usted también lo va a poder conseguir Por el amor que le tiene a su familia Y también por usted mismo Así que vayan a mi Instagram para ver el hashtag que voy a hacer Y pues hagan historias con eso Para que sienta nuestro apoyo el señor Daniel Hideo Kojima te quiere innovar ahora la boca Te quiere innovar el aliento ¿Qué haces con tu aliento? Nada más que apestar a la gente No haces nada productivo con él Hideo Kojima quiere que juegues con tu aliento ¿Cómo ves? La idea de esta persona tan innovadora Dijo en un panel que lo estaban entrevistando Que existió alguna vez un juego de Game Boy En el cual se cargaba a través de luz solar el cartucho Y le daba fuerza a las armas del personaje Porque pues se supone que tenía algo relacionado con el sol Entonces con el sol se hacía más poderoso Y pues tenía mucha lógica esto Pero él dijo ¿Qué tal si hiciéramos un juego que funcione con tu aliento? Y que tú juegas con él Dijo que se lo propuso a un equipo que tenía antes Y que nadie le pareció muy buena idea Pero a él le parecía buena idea jugar con este tipo de cosas Un ejemplo muy claro que dio Fue que los enemigos todos fueran zombies Y tú pues te comes un ajo en la vida real Y el mando detecta tu aliento ajoso Qué puto asco Y se lo avientas a los Que todos fueran vampiros Perdón, eran vampiros Entonces se lo avientas a los vampiros Y pues ya los vampiros se mueren con el ajo Y tú ganas la batalla porque comiste ajo Entonces dijo que eso es algo muy interesante Y sería una manera rara de utilizar el mando Y rara de utilizar tu aliento Pero al fin y al cabo funcionaría Y la verdad yo también estoy de acuerdo Funcionaría 100% Pero estaría muy raro ¿Qué tipo de juego sacarías para que esto funcione? Y que obligues a la gente a comer ciertas cosas O sea lo único que me parece bueno de esto Es que obligaría a la gente A comer ciertas cosas buenas O sea como para ganarle enemigos O sea no sé A los niños los obligarías a comer frutas O verduras Para pasar un nivel de un juego Eso estaría chingón La neta Si lo ves desde esa perspectiva La neta está muy muy bien La propuesta de Hideo Kojima Pero Es algo difícil de llevar a cabo Y creo que No sé A la gente le daría asco Estar soplándole a un control Y luego pasárselo a tu amigo Para que también le sople él No sé Está muy cagado Pero ni modo No creo que pase Una nueva actualización Llega a Free Fire Aquí también hay pases de batalla Por si tú no lo sabías O por si tú si lo sabías Todas las personas que juegan Free Fire Los saludo Hola ¿Cómo están? Yo soy el del video De Free Fire es para pobres Me revelo Aquí Aquí digo que Yo no fui el de la idea Me manipularon Pero eso es para otro video Pero bueno La actualización que llega esta vez Ya pasamos por piratas Entonces ahora vamos a llegar A los samuráis Y pues a la cultura japonesa en general Es para chines antiguos Es para chines Ninjas robóticos Chingones Ya sabes Todo lo que a ti te gusta Va a estar aquí disponible en Free Fire Así que ve Y juégalo El creador de The Witcher No se cansa de ganar dinero Dinero, dinero, dinero Y más, más dinero Porque ahorita Le está lloviendo el varo Por los libros Recuerda que The Witcher No fue en principio un juego En realidad es una novela Y después de la novela Salió el juego Y ahorita la serie Que todos están mamados con la serie Que está siendo muy exitosa Y por eso ahora todos juegan The Witcher Y no sé qué tanto No sean posers Si les gusta, les gusta Y si no, no O sea, qué bueno A ver, voy a especificar algo Soy de esas personas Que les caga Cuando a gente nueva Le gusta lo que a él le gusta Pero no cuando les O sea, me caga Cuando les gusta Solamente por mame De 10 días 15 días Que ahorita todos están hablando de eso Y cuando se acaba el mame Comunal Les deja de gustar Pero me mama Cuando realmente les gusta Y lo aprecian Lo mismo me pasó Cuando salió la película De Bohemian Rhapsody Porque Queen empezó a ser súper escuchado Y no sé qué mamada Y que sí, revivió Y no sé qué tanto Y de nada, pum Se acabó el mame Y los que sí les gustó Los siguieron escuchando Y qué bueno Te felicito Encontraste algo muy bueno Como con The Witcher ahorita Pero si no te gusta No te unas al mame tanto Si no te gusta Pues X Está chingona la serie y ya Pero no voy a seguir mamando Pero bueno Te voy a decir la noticia Que hoy nos estamos desviando mucho Pero es que Estos temas me ponen un poco crítico A ver El autor Original de las obras Ahorita es el autor más vendido En Amazon Está cabrón Pasó a Harry Potter A Jacob Rowling Muy, muy, muy rápidamente Y ahorita Todos sus libros Se están siendo vendidos Pero como pan caliente Si tú quieres leer la obra De The Witcher En un orden cronológico Te voy a decir cómo va Veo El primer libro es El último deseo Después va La espada del destino Después La sangre de los elfos Tiempo de odio Bautismo de fuego La torre de la golondrina Y la dama del lago Aquí va a estar la lista Saliendo para ti Para que los leas En un orden Y que tengas idea De cómo funciona el mundo Y cómo funcionan las cosas Aquí va a estar Te lo dejo para ti Por favor, checalo ¿Apple está preparando Una Mac Para gaming? ¿Esto es verdad O es falso? A ver Un usuario Está asegurando Que tiene información De Apple Así, justa De que van a sacar Una laptop gamer ¿Por qué puede pasar esto? ¿Y por qué no puede pasar esto? ¿O por qué creerle a esta persona? Esta persona Ha sacado cosas a la luz Que sí han sido Verdad Como por ejemplo Dijo de los Airpods Que iban a salir los Airpods Pro Y sí fue verdad Pero dijo que iban a salir En ocho colores Y que no sé qué tanta madre Y eso fue falso Y ha dicho otras cosas buenas Y otras cosas que no son verdad Entonces ¿Se le puede creer a esta persona? ¿Sí o no? Pues más o menos O sea, no tanto Pero más que creerle O no creerle Te voy a decir Por qué Es casi imposible Que Apple saque Una laptop gamer O sea Nunca les ha interesado esto Jamás en la vida Y sí es cierto Que acaban de sacar Apple Arcade Y que les está yendo Bastante bien Pero si te fijas Todo va destinado a juegos móviles ¿Qué ganaría Apple Sacando una PC Gamer? Nada ¿Sus usuarios la comprarían? Sí Porque les gusta el mame Y porque a todos les gusta Apple y no sé qué tanto ¿No? Pero No creo que sus usuarios Destino Quieran jugar videojuegos Desde su laptop Mac O sea Todas las personas ¿Qué ganarían videojuegos? O se compran una PC Gamer En el escritorio O una laptop Gamer Pero nunca pensarían Que fuera de Mac Y no serían solamente Porque estuviera bonita Serían más Por los buenos componentes Que tuviera Y la compatibilidad Con juegos Ahorita ningún juego Sale en Mac Porque ninguna Lo corre chingón Y también Nadie estaría interesado En comprarlo Porque Mac Nada más le sube los precios Por el diseño Que sí está muy bonito No te voy a mentir O sea Sí me gustan las cosas de Apple O sea Se ven bonitas Pero ya para jugar en ellas No creo O sea No creo que pierdan su tiempo en eso Aparte ¿Por qué desarrollarían Una computadora Gamer Chingona Si pueden sacar un servicio De streaming Como Google Stadia O sea Imagínate esto Apple Arcade funciona En todos los dispositivos de Apple Incluyendo Apple TV ¿Por qué no sacar Un sistema De streaming de juegos Como Google Stadia Pero bien hecho De Apple En el que sea exclusivamente Para todos los productos de Apple Y puedas jugar Desde tu celular Desde tu iPod Desde tu iPad Desde tu Apple TV Cualquier juego Reciente Así Red Dead Redemption 2 Juegos que vayan saliendo No sé Death Stranding Cuando ya no es exclusivo Etcétera A 4K 60 frames per second Sin necesidad de una compu Sin necesidad de una consola Nada Solo el puro streaming Y exclusivo para Apple ¿Tú crees que eso no se va a vender Muchísimo más Que las compu Que puedan vender Aparte que iban a costar Según 5500 dólares No lo creo Aparte Mac acaba de sacar Una laptop De 5 mil dólares Y no creo que una gamer La saquen a 5500 O sea Nah 500 dólares No hacen la diferencia De una laptop gamer Y una no gamer Pero bueno No O sea No me voy a meter más A qué puede pasar O qué no puede pasar Yo creo que No la van a sacar Yo creo que Si van a sacar El servicio de streaming De videojuegos Algún día No sé cuándo Pero algún día Lo sacarán Y pues Nada Te dejo con eso Un shooter ¿Van a regalar objetos Bienvenidos a Ciudad 17 A la espera de Half-Life Alyx Echad un vistazo A nuestro servidor De Gary's Mod Ambientado en Half-Life Así que vayan a ver Su servidor de Gary's Mod Que es un juego buenísimo Que me da mucha risa jugar De Half-Life Para que no estén comiéndose las uñas Por el Half-Life Alyx Vayan por favor Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Santiago Velázquez Y me dice Hola Reynchof Te ruego que juegues The Last of Us Es un juegazo No te arrepentirás Además Podrías confirmar Que es uno de los mejores juegos De la década Saludos desde Colombia Saludos hasta Colombia Y si lo voy a jugar en stream Te juro que Bueno Lo voy a pasar todo en stream Yo creo que máximo en 3 días Pero Desde el 1 de enero Voy a empezar a jugar Desde el 2 o 3 de enero Voy a empezar a jugar StevenRTG Me dice ¿Cuándo perdiste la virginidad Fue tu día más feliz Que fue cuando hizo Lo de las 100 preguntas? Pues O sea No O sea No O sea Estuvo padre obviamente Pero Pero pues eso no define mi vida ¿No? O sea Hay más cosas más felices Y pues momentos con las personas Y O sea Hay muchas cosas en mi vida Que me hacen mucho más feliz Que ese asunto en específico Como estar con mis papás O tener familia O tener a Maura No sé Muchas cosas Y la última es de Hamet.71 Y me dice Hola Durán Me acaban de comprar la Nintendo Switch ¿Qué juego me recomiendas comprar? Ya tengo Smash Zelda Breath of the Wild Y Mario Party Te recomiendo 100% Mario Kart Que es un juego que todos pueden jugar Te lo recomiendo muchísimo Así te sacas A primitos A lo que sea Y aparte te diviertes tú Y también te recomiendo Pokémon Sin lugar a dudas Y si quieres algo ya un poquito más difícil Fire Emblem Three Houses Es un juegazo Tiene más de 300 horas de juego Puedes jugarlo Y te vas a divertir mucho Pero hasta aquí llegaron las noticias del día de hoy Por favor sígueme en Facebook Ya no te pido que me sigas En ningún otro lado más que en Facebook Porque ahí quiero que me sigas Y estés pendiente de mí Y te amo Bye Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo